hola sean de nuestro canal el jorge es traje el día de hoy en cómo conectar una lcd en proteus para un programa o para recorrer un código desde arduino y después tendremos cómo hacerlo desde el audio pero comenzaremos con el inicio primero tenemos este tipo de códigos que pueda ser utilizado con una lcd de algún de alguna librería o también puedo utilizar la lcd que viene de forma nativa de nuestro proteus podemos utilizar las dos y pues ya sería elegir aquí vamos a cargar un código que creo que ya lo tengo copiado en el portapapeles ahorita les vamos a decir cómo se carga pero nada más para que ustedes lo vean el tipo de lcd es el de el otro programa que tiene abierto y el de este vamos a dar una a ver cómo se ve ok esta es la lcd que viene por defecto en proteus y la otra lcd que nos aparece pues es de una librería que se instaló entonces las dos funcionan y funcionan de la misma forma entonces vamos a ver cómo armarlo de forma nativa con la de proteus y cómo sacar la otra lo primero que tiene que hacer es dirigirnos a librería a pickparts y aquí podemos lcd y aquí vamos a poner espacio 16 por 2 ok y automáticamente nos aparecen las dos librerías que les mostré esta que es la que tiene que que viene por por la librería que le metí y la otra que viene de forma nativa que es ésta que está acá arriba que es una lcd igual de 16 por 2 pero es con un módulo de y 12 que más adelante vamos a ver cómo conectar y 12 de forma física igual simulado y también tenemos la parte de el lcd 16 por 2 que es este lm 0 16 l display 16 por 2 alfa numeric lcd le doy ok le doy clic y vemos que nos apareció exactamente en la misma lcd que tengo yo aquí afuera ok ahora como se conecta pues súper sencillo los primeros pines y déjenlo eliminó esto eliminar se conectan al 2 3 4 y 5 de arduino que es de 7 de 6 de 5 y de 4 de su lcd y después e irs se van a conectar al 6 y al 7 le voy a hacer zoom para que ustedes puedan verlo y puedan copiarlo en su proteus ahora muchas veces estos pines se conectan al 12 y al 11 porque en mi caso no los conecto así pues bueno porque yo modifique el código para conectarlos en hilera y poder enviar un flexor directamente a la pantalla en el dado caso que no haya comunicación y 12 de forma real es decir ya en la vida real con un arduino pues conecto el flexor completo y acá nada más divido estos dos flexores y pues lo conecto acá ok lo hice por eso para no andar conectando acá y acá del 2 al 5 y después del 11 al 200 por eso lo modifique obviamente los códigos van a estar ahorita les digo dónde y cómo los pueden obtener pero pues bueno va conectado de esta forma ahora esto que está aquí que es el potenciómetro es para controlar la luminosidad de nuestra lcd de forma virtual aunque yo lo tenga no sucede nada si lo bajo lo subo ok pero de forma real se lo conectan ya en su plaquita pues si va a ser muy necesario que lo tengan para controlar el brillo de nuestra lcd y pues que se vea de una forma clara ok entonces esto es algo que debe de controlar como les digo de forma virtual pues no sucede nada pero de forma real sí que sucede entonces conecten lo yo lo podría eliminar realmente de forma virtual no sucedería nada o sea seguiría funcionando vean lo eliminé de rom y pues sigue funcionando no pasa nada como les digo no afecta ya que de forma real pues sí sí afecta entonces por eso lo pongo para que no se vayan con la cinta de que no está conectado entonces ahí está y esta es la parte de la lcd ahora va a conectar a un arduino que arduino pues el que ustedes quieran yo lo voy a librar en pixpart y aquí le pongo arduino y me aparecen todos los arduinos que tengo disponibles cuando ustedes tienen proteus nuevo que lo acaban de instalar pues no aparecen estos arduinos porque porque son librerías que ustedes tienen que meter si quieren saber cómo instalar las librerías de simulino y los sensores pueden ir a los vídeos que tengo en mi canal meterse a la lista de reproducción y ahí está cómo instalar estas librerías para que aparezcan este arduino por ejemplo el nano el 1 y sensores ultrasonicos sensores de gas igual hay librerías es un peer por ejemplo también hay librerías para control de motores como esta que ya hice un vídeo específicamente de esta librería y cómo meterla a su proteus entonces se puede revisarlo pero pues para los que no vámonos directamente con el arduino 1 le damos aquí le doy ok y pues ya estaría el arduino 1 afuera ahora sí pues hacemos la conexión como les expliqué en el lado caso que ustedes no sepan cómo sacar este potenciómetro pues es muy sencillo se van a librar epic parts y le ponen poten y ya con eso debería de ser suficiente y aquí aparece pot y abajo aparece pot hg le doy ok y es específicamente este si no escogen el hg les va a parecer igual un potenciómetro muy similar a este pero que no tiene estas flechitas hacia arriba y hacia abajo que son para cambiar pues el valor del potenciómetro es decir de un lado está una terminal del otro lado otro y la señal es la del medio y para conectarlo en una parte se pone pcc en otra parte se pone gd y la salida del medio pues sería la señal y así de sencillo conectamos nuestro potenciómetro yo lo voy a eliminar porque pues ya lo tengo conectado y para qué verdad ahora el código que está cargado en nuestro arduino pues genera este logo que aparece aquí de superman que en la vida real se ve mejor aquí no porque me hacen la separación de los píxeles pero la vida real se ve el logo muy bien que se los voy a mostrar igual y no se lo sube en un estado en mi página o aquí como un short en youtube pero se ve muy bien esto es utilizando este tipo de lcd y es exactamente lo mismo con esta que es de la librería nos hace un poco diferente pero pues se conecta de la misma forma y pues el resultado es el mismo nada más que este lcd en el proyecto se ve un poquito mejor ok pues porque tiene como que más adorno más está pues yo la ve visualmente más más padre ok pero ahora vamos a ir con la parte de cómo introducir código a esta lcd vuelva a la de ser no a la lcd propiamente sino al arduino para que se refleje esta programación en nuestra lcd y como vamos a hacer es bien sencillo podemos hacer estas estas que yo les puedo poner ustedes pueden crear el suyo este superman por ejemplo yo lo cree y como lo cree pues bueno súper sencillo voy a abrir aquí la librería o tengo todo aquí en superman le voy a dar el excel que cree y pues yo simplemente lo fui creando con números binarios este es el logo que aparece ok yo cree este logo de superman igual les voy a mostrar los varios logos que cree y pues ustedes pueden probar en sus lcd para que vean cómo funciona pero prácticamente es esto se genera de forma binaria y se atribuye a un espacio de la lcd y pues el resultado es este en el caso de superman entonces voy a correrle todos los logos que tengo para que ustedes puedan verlos ya simulados y posteriormente en un vídeo de cómo generar tu propio logo o tu propia señal o tu propio símbolo de forma nativa para que ustedes vean cómo hacerlo con el excel y todo eso este vídeo es más para que vean cómo conectar la lcd como enviarle datos para los que ya saben hacerlo igual como enviarle texto si quieren que sea algo más sencillo por ejemplo vamos a ver a qué me refiero con texto vamos a darle aquí y vamos a irnos el de superman ya se los enseñe pero voy a poner este de texto jorge slayer voy a abrir el de arduino ya se abrió mi código que está aquí lo voy a verificar obviamente con la placa que yo estoy utilizando para simular un arduino uno me vengo a la parte de acá abajo y copió el punto exe para los que no saben cómo les aparezca toda esta información de acá abajo le dan en archivo le dan en preferencias le dan aquí en el chulito de compilación este y pues nada más le dan ok vuelven a verificar y ya les aparece todo esto de acá abajo ustedes copian este link le dan control c todo lo que está entre comillas se van a proteus aquí le va a dar stop y borra todo lo que esté aquí en el program file y le dan control v y copian pues el nuevo que le dan run y pues ya aparece aquí la parte de jorge slayer que en esta parte pues lo que estaba intentando era mandarlo a una velocidad muy alta para que se diera un texto completo ok pero éste se los voy a enseñar en la vida real que se ve mucho mejor porque aquí nada más se ve como que cortado vamos a ver otro porque no me acordaba que se veía así símbolos por ejemplo símbolos sirve que les enseña cómo cargarlo para que vean que es bien fácil cargar un código u otro lo de aquí en verificar le voy abajo vuelvo a comprar copiar el punto exe vengo aquí punto exe que control c doble clic y le doy en control v para copiarlos y vean qué es lo que hace control v ok y doy run y vean los símbolos que se generaron es el símbolo de un corazón una campana este que es como un alien un chulito una bocina un símbolo musical un candado y una calavera ok esto es lo que se genera así se ve en esta lcd y el ultra lcd es básicamente lo mismo se ve casi exactamente igual por eso les digo que no importa cuál pongan pues exactamente lo mismo voy a dar control v ok y guadarrón y pues allá están los símbolos ahora vamos a poner otro código vamos a ver aquí tengo varios uno que se ve mucho mejor este casa o de la temperatura igual está padre vamos a abrirlo vamos a verificarlo aquí le voy a encargar obviamente a marcar error porque no tengo un arduino físico aquí y vamos a buscar esto para que vean todas estas librerías se las voy a dejar en la descripción bueno no librería sino el código se lo voy a dejar en la descripción si es que puedo si no puedo pues se los pongo en el primer comentario porque luego no me deja poner los códigos de arduino así escrito textualmente porque pues marca error entonces vamos a darle aquí control v le doy ok le doy run y vemos aquí los símbolos casa termómetro y humedad casa termómetro y humedad les digo que esto se ve muchísimo mejor en la vida real porque este espacio que existe aquí no aparece en la lsd de forma real es decir aparece esto unido con esto y pues se ve la imagen mucho mejor entonces esta es otra librería vamos a ver bueno otro código vamos a ver otro dinosaurio este igual está bueno les digo que lo van a encontrar en el primer comentario o en la descripción del vídeo el código escrito nada más para que den control c control v y lo copien en su sketch de arduino y va a venir con los nombres que está aquí por ejemplo este se llama dinosaurio lo voy a poner el nombre dinosaurio y no más copian la parte de dinosaurio para que les funcione entonces aquí es un dinosaurio el que aparece como cuando no tenemos señal lo va a dar aquí y pues ahí está nuestro dinosaurio que va avanzando veámoslo ahí está el dinosaurio y pues regresa lo podemos ver en la otra lsd que les digo que es muy similar o sea para mí es casi lo mismo porque ninguna de las dos se ve como se ve en la vida real o sea la vida real no existe ese espacio y se ve mucho mejor pero pues aquí ya que es lo que hay vamos a darle aquí el run y pues ahí está nuestro dinosaurio pero en otra lsd recuerden que si no les quedó muy claro cómo armar esto pues nos pongan de pausa y pues puede replicar todas las conexiones que hice y no hay ningún problema y que los códigos que estoy corriendo pues están la descripción al menos estos códigos que son personalizados vamos a ir a la parte de flechas ya para acabar de mostrarles todos y que puedan ver pues qué es lo que hace cada uno para que sepan cómo buscarlo lo voy a dar aquí arriba estas flechitas igual pueden servir para hacer su menú en el lsd que más adelante le estaré subiendo videos de cómo hacer un menú en la lsd con un botón de adelante atrás y de regresar para que puedan tener opciones dentro de su menú y puedan cargarlo a su orden para poder elegir y navegar entre menús con una sola lsd le voy a dar ok voy a dar un nivel estas son las flechas tenemos flecha hacia un lado flechas del otro hacia abajo hacia arriba hacia los dos lados y pues sí por los especiales este es el de grados centígrados y esto es una carita que pues obviamente pueden utilizar si es que ustedes lo requieren así se ve de esta forma y me hace falta creo que ya el último el de hola pues es igual un símbolo de una ola que nos aparece vamos a darle verificar vamos a irnos a la parte del punto ex igual es para que vean que es muy fácil correr los códigos en su proteus o sea no da mayor dificultad vamos a correrlo ahora esté aquí y la el arma solos el armar no es muy sencillo sólo aquí el rol aquí aparece como unas olas les digo que como el bar unas solitas y pues ya lo más sencillo que se podría hacer la lsd que no necesita tanto código y que esto se puede hacer con un código súper sencillo es poner texto que igual ya le han sido otros vídeos pero les voy a poner un texto que dice jorge slayer entonces vamos a darle aquí vamos a darle aquí y es este código bien chiquito que se los voy a explicar lo que se hace es invocar la librería liquid crystal y después invocar los pines donde está conectado que es 2345 y en los otros aquí dice 11 y 12 o 12 y 13 no recuerdo pero yo lo cambié para que sea 6 y 7 y esto hace que pues la conexión que yo les di y el código pues funcione si lo dejaran por defecto pues no correría esto le dará que verificar obviamente aquí se posiciona en el cursor en el primer dígito en la parte de arriba si yo pusiera unos ceros en la parte de abajo y lo que voy a escribir que en este caso es jorge slayer que esto lo pueden cambiar por otra cosa o sea pueden escribir lo que ustedes quieran pero yo lo voy a dejar jorge slayer y le voy a dar aquí verificar y una vez que verificó voy a darle en el punto exe que abro aquí me recorro para acá copio todo lo que existe dentro de este lugar le doy aquí control se me voy aquí a la parte de proteus y voy a quitarle el run doble clic y vuelvo a cargar este código ok borro le doy control v le doy ok y corro y aparece jorge slayer ok cuál es la ventaja de que tú ya ejecutaste un de este un sketch de arduino y lo vuelves a modificar que ya no necesitas copiarlo otra vez es decir vean aquí está mi sketch de arduino voy a hacerlo chiquito porque no cabe ok aquí está y voy a cambiar el texto que diga suscríbete suscríbete ok lo voy a verificar simplemente quito el run y pongo el run otra vez y ya aparece suscríbete y puedo cambiar el texto las veces que yo quiera es decir si el mismo sketch yo lo vuelvo a verificar y se guarda donde mismo en la misma ejecución no necesito volverlo a pasar al arduino eso lo hace más sencillo no estarlo pasando a cada rato por ejemplo como poner hola y verificar y te pongo run y se pone hola mundo entonces esta es la parte de lcd con proteus por si alguien tiene la duda de cómo se hacía por si alguien no podía correr los códigos pues bueno ya les enseñé aquí cómo correrlos recuerden que todos los códigos que vieron para estar en la descripción en el primer comentario o en el segundo divididos por un slash con programación por ejemplo voy a enviarle los códigos bueno subir los códigos es ser el primero y después del segundo no se le pondré así como comentario y abajo estaría el siguiente código y para dividir ese del otro pues poner otra vez así y lo subiría en dado caso que no me dejen subirlo pues les pondré a un link de descarga que no me gusta casi ponerles de descarga porque luego se caen y pues cuando pase el tiempo la gente lo busca y ya no está pero de cualquier forma ahí se los estaré dejando de una o de otra veremos la forma de que suceda entonces si les ha gustado denle like compartan suscríbanse apoyen al canal para seguir subiendo más contenido sobre esto seguir apoyando y seguir pues creciendo un poquito más para que esto sea más rentable entonces sería todo y hasta luego mis futuros i don't ever slow up no i don't take shit